He de reconocer que sabe elegir bien a sus abogados. Se están mostrando de los más razonables. Las operaciones que estamos haciendo no han despertado sus suspicacias, de momento, pero... no podemos confiarnos. Enseguida vuelvo. Señora Francisca. De que a mí, mira, si no me reconoce, soy la fe, señora Francisca. Sí, hombre, sí que a usted le gusta llamarme Aragana o Tunanta, Bribona o también me llama Descara. Fe, Fe, pero cómo te han dejado entrar. Señora Francisca, antes habría venido a visitarla, pero me lo tiene invitado. Señora, esos dos andan a sus anchas por la casa. Y yo les tengo mucha miedo. Fe. Dígame, dígame, señora. Desgraciada, ¿qué haces aquí? No sabes que Francisca tiene prohibida cualquier visita. Yo no soy una visita, señor, yo soy de la casa. ¿Cómo osas contravenir mis órdenes? Lo siento, lo siento. Prepárate para un escarmiento ejemplar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tesuntos en la descripción de... El Rey... Esaña... Esaña... ¿o la...!